Música Segunda parte En el video anterior se habló de las primeras etapas del origen del pueblo ruso. Aquí te traemos la segunda parte. Si no has visto el primer video, aquí te dejamos el link para que puedas consultarlo. Recuerda ayudar a Camino hacia la Verdad con tu suscripción, darnos dedito arriba y dejar algún comentario o sugerencia en la cajita de comentarios. Siguiendo en la época de Iván el Terrible, este conquistó el Canato de Kazán en 1552, incendiando su capital. Sin embargo, los tártaros del Canato de Crimea continuaban devastando las tierras rusas. En otro frente, Iván IV luchaba por la salida de Rusia al mar Báltico y el acceso al comercio marítimo. Esto fue la causa de una guerra extenuante y al final infructuosa de Rusia contra Letonia, Polonia, Lituania, Suecia y territorios alemanes. A la muerte de Iván dio comienzo un periodo de guerras civiles conocido como el periodo tumultuoso. La disputa en la sucesión y el resurgir de la nobleza fueron los principales detonantes del conflicto. Se logró restaurar el orden en 1613 cuando Miguel Romanov, relacionado por matrimonio con la dinastía de Rurit, fue elegido por la Asamblea Nacional para ocupar el trono. Así, dio inicio el periodo de la dinastía Romanov, que duraría en el poder desde 1613 hasta el triunfo de la revolución de febrero de 1917. El deber inmediato de la nueva dinastía fue el de restaurar el orden. Por su parte, para Moscú, sus mayores enemigos, la comunidad polaco, lituana y sueciana, habían entrado en conflicto entre sí. Lo que brindó a Moscovia la oportunidad de hacer la paz con Suecia en 1617 y firmar una tregua con los polaco-lituanos en 1619. El estado requirió los servicios, tanto de la vieja como de la nueva nobleza, principalmente en el plano militar. A cambio, los ares permitieron a los boyardos completar el proceso de feudalización del campesinado. El estado había limitado progresivamente el derecho de los campesinos a trasladarse de los dominios de un señor a otro. Los terratenientes poseían el control absoluto sobre sus campesinos, y podían comprarlos, venderlos, comerciar con ellos como mercancía o hipotecarlos. Tanto el estado como los nobles les hicieron soportar la pesadísima carga de los impuestos. Además, los comerciantes y artesanos de clase media que habitaban las ciudades fueron grabados con más impuestos, y como a los siervos se les prohibió cambiar de residencia. Todos los sectores de la población fueron sujetos de levas militares e impuestos especiales. Pedro I, apodado el Grande, fue el zar más importante y querido de la dinastía Rabanoff. Consciente de las deficiencias de su país, no dudó en conseguir su propia flota, aprendiendo de los grandes barcos holandeses. Este trabajó de incógnito en un astillero holandés, donde aprendió tanto la forma de construir los mejores navíos como el arte de navegar. Una vez adquiridos los conocimientos necesarios, los trasladó a Rusia, donde dirigió la construcción de muchas de sus embarcaciones. Con Pedro I se consolidó la autocracia en Rusia y se desempeñó un papel crucial en la adaptación del país al sistema europeo de estados. Desde sus modestos orígenes en el siglo XIV, como principado de Moscú y luego zarato ruso, Rusia se había convertido en la nación más grande del mundo en tiempos de Pedro. Tres veces el tamaño de Europa. Abarcaba las llanuras eurasiáticas desde el mar Báltico al Océano Pacífico. Pedro estaba fuertemente impresionado por los avances tecnológicos, bélicos y políticos de Occidente. Estudió sus tácticas militares y fortificaciones para más tarde crear un ejército de 300.000 efectivos, solo movilizados para él y a los que reclutó de por vida. En una ceremonia especial, Pedro asumió el título de emperador y el zarato ruso pasó a llamarse oficialmente Imperio Ruso en 1721. Bajo el gobierno de Pedro, Rusia entró en el camino de la occidentalización. Objetivos políticos de Pedro I fueron el dominio de las costas del Báltico y la búsqueda de una salida al Mar Negro, lo que le llevó a enfrentarse con suecos y turcos. Para combatir la hegemonía de Suecia, se alió con los restantes países bálticos e intervino en la Guerra del Norte, a cuyo término Rusia se anexionó Livonia, Historia, Ingría y parte de Carelia, asegurándose así el dominio del Báltico. Símbolo de estas conquistas fue la fundación de San Petersburgo, el 27 de mayo de 1703, como una ventana abierta sobre Europa, a donde se trasladó la capital de Rusia en 1715. Frente a los turcos buscó infructuosamente una salida al Mar Negro. Pedro I emprendió reformas que respondían al deseo de centralizar el gobierno y dar la máxima eficacia al aparato estatal. El ejército se transformó en permanente, se reclutó por levas periódicas y estuvo dirigido por extranjeros. El senado ruso, integrado por los consejeros allegados al zar, sustituyó a la antigua Duma. Como funcionarios utilizó a nobles, a quienes impuso la obligación de frecuentar escuelas profesionales. En el orden eclesiástico abolió el patriarcado de Moscú y creó el Santo Sínodo en 1721, directamente ligado al zar, con lo que la iglesia rusa perdió su independencia. Habrían de pasar casi 40 años antes de que un gobernante ambicioso e implacable se sentara en el trono ruso. Catalina II la Grande fue la princesa alemana que se casó con el heredero del zar, Pedro III. El zar se ganó el rechazo de la nobleza y el clero, por su predilección por la cultura prusiana y sus reformas agrarias, que trataron de ir contra los intereses de la nobleza. Gracias a la inactividad e indolencia del zar, Catalina pudo dar un exitoso golpe de estado y autoproclamarse zarina. Pedro sería asesinado por sicarios de Catalina, aunque su muerte fue atribuida a problemas hemorroidales. Catalina extendió la influencia política sobre la comunidad polaco-lituana, con acciones como el apoyo a la confederación tarwobica. Mientras se sofocaba un levantamiento rebelde, con la colaboración de Austria y Prusia, se anexionó el este de la comunidad polaco-lituana, poblada por los ucranianos ortodoxos y los bielorrusos, que en la Edad Media formaron parte de la Rusa de Kiev. A la muerte de Catalina en 1796, su política expansionista había convertido a Rusia en una de las grandes potencias europeas. Alejandro I fue el zar que tuvo que hacer frente a las guerras napoleónicas, donde Rusia, como potencia autocrática de primer orden, se apuso a Napoleón desde el primer momento. Sin embargo, tras la decisiva derrota rusa en la batalla de Austerlitz, Rusia firmó la paz con Francia, una paz que no duraría mucho tiempo. Rusia y Francia volvieron a entrar en guerra, y Napoleón protagonizó una desastrosa invasión de Rusia, donde las políticas de tierra quemada, empleadas por los rusos, diezmaron al ejército francés, que tuvo que efectuar una penosa retirada a través de una helada y devastada Rusia. Tras la derrota definitiva de Napoleón, se produciría el Congreso de Viena en 1812, donde se reconoce la autoridad rusa sobre Polonia, Finlandia y Bessarabia. Durante el mandato de Alejandro II, en la segunda mitad del siglo XIX, se efectuó la expansión territorial rusa, unida a una incipiente industrialización, conquista y pacificación de todo el Cáucaso y de las tierras que posteriormente formaron el Asia Central Soviética, fundación de Vladivistokov y ocupación de la isla de Sahalín. Además, la construcción del ferrocarril tan siberiano en 1891, facilitó la colonización y explotación de Siberia. La llamada Emancipación de los Siervos en 1861 fue el acontecimiento más importante de la historia rusa del siglo XIX. Fue el comienzo del fin del monopolio del poder ostentado por la aristocracia terrateniente. Sin embargo, los campesinos liberados tuvieron que pagar un impuesto especial de por vida al gobierno. Aunque la servidumbre haya sido abolida, este logro se consiguió en términos desfavorables para los campesinos. Por lo tanto, no se lograron aplacar los ánimos revolucionarios a pesar de las intenciones de Alejandro II. La muerte de Alejandro II, víctima de un atentado nihilista, dio el poder a Alejandro III, quien prosiguió la interrumpida política policiaca, suprimió toda manifestación de progreso social y persiguió a las minorías religiosas y nacionales. Esas características continuaron con Nicolás II, 1894-1917, que presenció el crecimiento del fermento revolucionario. Desde mediados del siglo XIX habían predominado los nihilistas, procedentes de los medios intelectuales y defensores de los métodos terroristas. Los elementos liberales entre los capitalistas y la nobleza creían en una reforma social pacífica y en una monarquía constitucional, mientras que los miembros del Partido Social Revolucionario integraron en su doctrina la tradición de los narodnik y exigieron la distribución de la tierra entre los que trabajasen, los campesinos. Otro grupo radical era el de los miembros del Partido Obrero Social Demócrata de Rusia, SD, representantes del marxismo en Rusia, ganando cada vez más apoyo por parte de intelectuales y de la clase obrera urbana. Proponaban una revolución social, económica y política. En 1903, el Partido Social Demócrata se dividió en dos facciones, los mencheviques o moderados y los bolcheviques o radicales. Mientras la política reaccionaria del gobierno y los reveses militares de la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, Batalla de Susmá crearon un clima propicio al estallido revolucionario. La disolución sangrienta de una manifestación pacífica de obreros, Domingo Rojo, 22 de enero de 1905, preciptó los acontecimientos. Se sucedieron las huelgas y los atentados terroristas y se sublevó parte de la marinera. En octubre de 1905, Nicolás II firmó con reticencia el famoso manifiesto de octubre que concedía la creación de la Tuma Imperial de Rusia, Parlamento Nacional, que convocaría sin demora. El derecho al voto fue generalizado y ninguna ley entraría en vigor sin el refrendo de la Duma. En el exterior, la política paneslavista de Nicolás II obligó a Rusia a intervenir en la Primera Guerra Mundial frente a Alemania. Rusia era temida por los recursos humanos que pudiera llegar a movilizar en caso de un conflicto continental y su economía e infraestructura había desplegado desde finales del siglo XIX. Sin embargo, los rebeces, ni militares, ni la incompetencia militar y gubernamental pronto decepcionarían a la población. A mediados de 1915, el impacto de la guerra era desmoralizante, la comida y el combustible escaseaban, el número de bajas era escandaloso y la inflación no dejaba de escalar. Las huelgas aumentaron entre los cobreros mal pagados de las fábricas y los campesinos, que exigían reformas agrarias. En febrero de 1917, en la fábrica Putilov trabajaron unos 36.000 obreros, siendo la mayor planta industrial y astillera del país. Ese mes tuvo lugar entre los días 18 y 23, según el calendario julio. Una gran huelga, con manifestaciones y reuniones de trabajadores al fruto de ¡Abajo la guerra! ¡Abajo la autocracia! ¡Queremos pan! Los enfrentamientos con la policía marcaron el inicio de la Revolución de Febreo en Petrogrado, marcando así la primera etapa de la Revolución Rusa de 1917. Causó la abdicación del zar Nicolás II, puso fin a la monarquía rusa y llevó a la formación de un gobierno federal-visional. Esta revolución ha sido como reacción a la política realizada por el zar. su negación a otorgar reformas políticas y a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que había infligido grandes penurias a la población. El régimen naciente resultó en una alianza entre liberales y socialistas, que vive a dar paso a un ejecutivo elegido democráticamente y a una asamblea de constituyentes. La revolución se limita habitualmente a cinco días de comienzos de marzo, aunque los acontecimientos políticos desencadenados por las protestas duraron alrededor de una semana. Tradicionalmente, se consideran dos factores como causantes de la revolución. Las manifestaciones populares espontáneas por las malas condiciones de vida y las actividades de la oposición liberal y los mandos militares contra el gobierno imperial. Lenin regresó a Rusia en abril desde su exilio en Suiza con ayuda de Alemania, que esperaba que un conflicto civil generalizado obligase a Rusia a retirarse de la guerra. Se produjo una sonora recepción a cargo de miles de campesinos, obreros y soldados ante la llegada del tren que traía a Lenin a Petrogrado. Después de muchas maniobras entre bambalinas, los bolcheviques formaron un nuevo gobierno liderado por Lenin en noviembre de 1917. Con la checada al poder del gobierno provisional, el zar fue recluido junto a su familia en el plazo de Sarcoiope, Seló, cerca de Petrogrado. En 1918, el emérito Sar Nicolás II se hallaba prisionero de los bolcheviques en Ecaterimburgo ante la posible llegada de los contrarrevolucionarios. Lenin autorizó la orden de asesinato de la familia imperial. El 29 de diciembre de 1922, en la Conferencia de Delegaciones Plenipotenciales de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia, aprobaron el Tratado de Creación de la URSS y la Declaración de Creación de la URSS. La Constitución de la URSS de 1924 establecía un sistema federal de gobierno basado en una sucesión de soviets emplazados en pueblos, fábricas y ciudades en las regiones más grandes. A medida que la economía rusa se iba transformando, la vida social de la gente sufrió cambios igualmente drásticos. El divorcio no requería más intervención judicial y para celebrar totalmente a la mujer de las responsabilidades de la maternidad, el aborto fue legalizado en fecha tan temprana como 1920. Como efecto colateral, la emancipación de las mujeres incrementó la masa laboral. Otra característica del régimen fue la extensión de los servicios sanitarios. Se promovieron campañas contra el tifus, el cólera y la malaria. El número de doctores incrementó tan rápido como las infraestructuras y la formación lo pudieran permitir y la tasa de mortalidad infantil decreció rápidamente mientras que la esperanza de vida ascendió con igual premura. El sistema educativo fue inmediatamente separado de la iglesia. La enseñanza religiosa fue prohibida, excepto en casa, y se hizo hincapié en la instrucción ateísta en las escuelas. La unión de repúblicas soviéticas socialistas tuvo que hacer frente a un gran atraso en diversos órdenes de la vida productiva, social y política, heredado del imperio zarista, a la vez que encaraba una serie de amenazas que ponían en riesgo al nuevo régimen de gobierno producto de la revolución bolchevique de 1917. Ese fue el signo histórico fundamental que sirvió para el posterior desarrollo de la URSS. La URSS llegó a ser la segunda potencia del mundo después de Estados Unidos de Norteamérica y en algunos aspectos se adelantó a este país, como en la carrera espacial. Grosso modo, en la industria militar tenía la fuerza equivalente a la de la primera potencia del mundo. En el ámbito de la investigación, la URSS logró contar con un número de científicos comparable al que tenían Japón y Alemania, países que se han caracterizado por tener gran número de científicos y, por supuesto, con el mayor aporte en recursos financieros para la investigación y el desarrollo. También se destacó en el campo deportivo, formando grandes atletas y ganando gran cantidad de medallas en las Olimpiadas. Así, llegamos al final de este video en el cual nos remontamos al pasado, a los orígenes de Rusia. Ahora sabemos cómo y cuándo surgió este país, quiénes lo formaron y cómo llegó a convertirse en la poderosa URSS. Esperamos esta investigación haya sido de su agrado y les haya ayudado a entender mejor esta parte de la historia. Si es así, les invitamos a suscribirse al canal, regalarnos un like, hacer algún comentario, sugerencia de tema de interés para ustedes y compartan el video en sus redes sociales. De este modo nos indica que les gusta nuestro trabajo y podremos seguir realizando contenidos similares. Gracias. 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 Gracias.